Bendiciones, te habla el Pastor Giovanni en este día, una reflexión más como todos los días. Es una gran bendición poder llegar a tu casa, poder llegar al país donde te encuentras, poder llegar en el continente que está. Para nosotros es un privilegio. Cuántos comentarios tenemos de cada reflexión. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Y la reflexión de este día, como cada día a las 10 de la mañana y 5 de la tarde, Dios quiere guiarte para que te vaya bien. Ese es el tema de este día. Dios quiere guiarte para que te vaya bien. Nunca nuestro Padre va a querer que nos vaya mal. Él siempre va a querer que nos vaya bien. Y quiero que vayamos a la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del occidente de Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Miren cómo ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea, Jesús no nació como niño, nació como rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué tremenda palabra, qué tremenda reflexión en este día. El término mago aquí es traducido de la palabra griega, magos, que se traduce también sabio, científico, oriental, sacerdote, brujo. Seguramente no eran practicantes de la brujería, claro que no, hechicería. Pues el ocultismo no reconoce ni adora a Jesús. Ellos no eran brujos, no eran hechiceros, ¿por qué? Porque ellos fueron a adorarle a Jesús. Todo el que adora a Jesús es porque conoce a Jesús y ellos fueron a adorarle. Y vemos también que estos sabios del oriente, viene muy fuerte lo que viene ahora, porque él quiere guiarte para que te vaya bien, porque siempre el enemigo va a querer torcer nuestro camino. Hay un enemigo que está ahí que siempre está al acecho, siempre. Por eso me gusta lo que Pablo escribe, no dé lugar al diablo. A Satanás no se le da lugar. Por eso que la escritura dice que es el camino, la verdad y la vida. Nuestro padre es el camino, la verdad y la vida. Y estos sabios del oriente siguieron la dirección que Dios le estaba dando. ¿Quién le estaba dando la dirección? Se la estaba dando Dios, lo estaba guiando Dios. Como en esta mañana, en este día, con Dios todo se puede, Él es el que te está guiando. Me gusta la vida del cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos dejamos guiar por Él no va a ir bien. Lo que pasa es que hay gente que cambian de nombre, como yo digo, pero su naturaleza siguió la misma. Dice, yo soy cristiano, yo nací de nuevo, pero su naturaleza es la misma. Lo que son nacidos del Espíritu, son guiados por el Espíritu. Es decir, no fueron sabios en su propia opinión. Ellos se dejaron guiar por Dios. La estrella, ellos la siguieron y allá vieron Israel que había nacido. Pero hay algo impactante que yo voy a enseñar en la reflexión de este día. No importa cuánto sepamos, el consejo de Dios es más sabio que nuestro. La mayoría de creyentes tienen problemas cuando vienen a Jesús. Ellos quieren hacer el negocio con su propia idea. Ellos quieren casarse con su propia idea. Quieren comprar la casa con su propia sabiduría. Quieren emprender el negocio, la empresa con su propia sabiduría. Por eso es que Pablo escribe que esto no... Esto no es con sabiduría humana, esto es con sabiduría divina. Por eso dice que lo necio escogió Dios para avergonzar lo que más sabe. Dios nunca se equivoca. Si somos guiados por Dios, siento la presencia. Si vamos por el camino correcto y Dios te está dando la directrice, es porque Él quiere que te vaya bien. Tú pudieras decirle a cuatro vientos, en este año 2020 me va a ir bien, porque en este año el camino que voy a caminar va a ser el camino de mi papá. La palabra, la directrice, el consejo que está viniendo a mi vida es guiado por Él. Dios nunca se equivoca. Él lo hará todo bien, pero Él hará a su manera. Lo que Dios dijo, el consejo de Dios, lo que te profetizó, lo que te decretó, tenemos que esperar y hacer las cosas como Él dijo y ser guiados como Él también lo ha dicho. Él siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón porque Dios nunca se equivoca. Hay algo que me gusta que Pablo escribe. Por ejemplo, nosotros tenemos una batalla mentales. Nuestra mente es como un campo de eso de fútbol, como el play de los yanquis. Nuestra mente es amplia, que cuando nos acotamos tenemos pensamiento, cuando nos levantamos tenemos pensamiento. Por eso que Pablo escribe, y lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Dios advierte para que cambiemos la dirección de nuestra vida. ¿Cómo así, Pato Giovanni? Sí, Dios lo hace. Dice Mateo capítulo 2 y verso 7. Aquí fue que yo me sorprendí. Capítulo 2 y verso 7. Leyendo esta escritura. Entonces, Herodes, llamado, llamando en secreto. Tú tienes que darte cuenta a la gente que te llaman en secreto, de que vamos a mover un café, que yo quiero ir contigo, que yo quiero intimar contigo. Tú tienes que saber, porque dentro de la iglesia hay mucho Herodes. Ay, Dios mío, esto se va a poner el cardíaco. Dentro de la iglesia hay mucho Herodes. ¿Cómo así, Pato Giovanni? Te lo voy a especificar por la escritura. Versos 2, 7 y 8. Entonces, hay alguien que se está gozando. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Berlín, dijo, ir allá y averigua con diligencia acerca del niño. Y cuando le hallé, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Más tarde. Oye, que quiero de mata tremendo. Por eso Dios va a cambiar tu sendero. Por eso Dios va a cambiar el camino por donde te iba a estrellar. El camino que iba a fracasar. Esta reflexión va a correr millones y millones de personas. Va a correr por naciones. Porque yo te vengo a profetizar la reflexión de este día. Que hay el camino torcido que Dios lo va a enderezar. Que hay Herodes en tu vida que te están diciendo. Oye, cuando tú encuentres la bendición que yo estoy buscando. Anda, ve y dime dónde está. Pero vengo a decirte que Herodes no iba a adorar porque lo había mandado a matar. Y por eso Dios viene. Se le aparece en visión a los magos y lo envía por otro camino. Hay un camino que Dios te tiene que es perfecto. Hay un camino que Dios te tiene que es de bendición. Hay un camino que Dios te tiene que te va a sorprender. En la próxima 24 horas, en la próxima 72 horas, vas a recibir una llamada de parte de Dios. Vas a recibir un consejo de parte de Dios. En tu buzón te van a mandar el mensaje que tú necesitabas escuchar. Dios mío, yo veo como tú empiezas a sacudirte a través de esta palabra ahora. Que estoy desatando sobre tu vida. Oye, esta reflexión es para ti. Adelci, esta reflexión es para ti. Yubelki, esta reflexión es para ti. Por el camino que iba, Dios intervino. Porque en ese camino iba a fracasar. Los magos no podían regresar por el camino que ya habían ido. Porque Herodes quería que ellos le dijeran dónde estaba la bendición. Dónde estaba el niño. Esto se pone mejor todavía. Ellos llegaron a Jerusalén. Hablaron con Herodes. Acordaron volver a él. Pero cuando nos encontramos con Jesucristo, nuestra vida experimenta cambio. Por eso tú no puedes pensar como tú pensabas. No, 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 no. Cuando llegaste a la congregación, estaba maquinando lo que tú ibas a planear. Lo que tú ibas a hacer. A quién ibas a engañar. A quién ibas a traccionar. Por eso es necesario seguir el camino, la verdad y la vida. Por eso Dios va a empezar a quitar lo que tiene que quitar en tu vida. Y Dios va a empezar a poner lo que tiene que poner en tu vida. Porque el verdadero camino correcto se llama el camino de Jesús. El verdadero consejo se llama el consejo de Jesús. Por eso estamos haciendo esta reflexión con el fuego del poder del Espíritu Santo, con la unción. No, como siempre digo, no para llenar un espacio más. Es que ministre tu vida. Es que tú seas sacudido. Es que te vayas de la casa de esa donde estás criticando. Ese camino está torcido. Esa gente que te llama para murmurar, para criticar. Es más, en los próximos días, cuando el carro, tú lo enciendas, que quieras ir a esa casa. Dios va a quitar ese camino y te va a enviar al camino correcto. En el nombre de Jesús. Quiero durar un minuto más. Hay una unción que me ha caído ahora. Esa misma unción, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora toca, Francisco, ahora en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. Despiértalo. Quita esa venda sobre Marisa. Ahora, ahora, ahora. Recibe, quita esa venda. Ahora, ahora, de esa mujer, de ese hombre. Ese camino, Dios te dice, no camines por ahí. No regreses donde Herodes. Herodes un mentiroso. Herodes una zorra. Herodes es un malvado. Herodes representa a Satanás. Esto nos recuerda que hay el camino del pasado por donde no debemos volver a caminar. Vendará base trebosa. Hay gente que fuera un amigo tuyo en el pasado, pero tú te convertiste a Cristo. Tú estás en lo nuevo de Dios. No vuelva a pasar por ese camino del pasado. No, 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 no. Esa gente del pasado que te dañaron, que te contaminaron, que se burlaron de ti, que te hirieron, que te marcaron. No regreses por ese camino. Hay un verdadero camino que Dios tiene diseñado para ti en el nombre poderoso de Jesús. Alessandra, despierta que Dios te levanta. Siento la unción del Espíritu Santo. No puedo parar. Herodes figura de aquel que no quiere que Cristo reine. Es aquel que no quiere ceder su trono al Señor. No quiere ser quitado porque él sabía que había nacido un rey. Y con esto termino. Herodes quiere seguir gobernando su vida como quiere. No quiere otro Señor en su corazón. Herodes significa hijo de un héroe. Era un hombre soberbio. Era un hombre malvado. Brenao. Lleno de orgullo por los logros de su padre y de sí mismo. Representa la cabeza que nunca se inclina ante de Dios. Dios te va a desligar. Te va a desconectar de toda persona que es duro de Selvi. Que no quiere ser transformado ni cambiado en tu vida. Dios te va a poner en el camino correcto. Con la gente correcta y con la familia correcta. Esta reflexión envíasela a alguien que está caminando por un camino torcido. Dios te bendiga. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pastores Giovanni Sondi Ramírez. La unción sigue creciendo minuto a minuto. Y anda a ver a nuestro canal de Facebook también. Dale like, dale me gusta. Anda a ver en Instagram. Y te invitamos a los 50 días del Pentecostés. El 19 de febrero terminamos. Dios te bendiga. Cristo te ama. Pero te digo algo. De corazón. Esta reflexión ha marcado tu vida en este día. Todos los caminos torcidos. Dios lo va a quitar de tu vida. Y te va a enviar por los caminos derechos. Los magos no regresaron por aquel camino. Quiero que ellos regresaran. Se le aparece en visión. Y le da un camino nuevo. Dios te bendiga. 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 Gracias.